¡Suscríbete al maestro! 3 imágenes que han salido sobre la nueva película de Chucky y que están dando bastante que hablar Es un vídeo que también me habéis pedido mucho, así que aquí os lo traigo Vamos a hablar de las teorías sobre estas fotos Así que sin más, ¡comenzamos! La primera imagen de la que vamos a hablar es de la primera que salió Es esta de aquí en la que vemos a Chucky con el taladro Pero de esta imagen llamaron la atención dos cosas La primera es que le falta el brazo En el Red Band trailer no se vio, pero en el trailer que lanzaron antes que ese Si hay escenas de Chucky con el taladro Y en algunas escenas, en unos segundos, se puede ver que Chucky ya no tiene brazo En esta parte de la película, él habrá perdido el brazo Y es posible que sea el brazo que le mete a la que se cree su madre, Madeleine Por la boca que se ve en el Red Band trailer Pero bueno, al margen de esto, otra de las cosas que llamó muchísimo la atención Sobre todo a los fans que les encanta ver a Chucky sangrar Es que en esta imagen tampoco está sangrando Pierde su brazo y él sigue siendo un muñeco Hay varias teorías respecto a esto, como también muchas quejas Porque en KUSH ya no sangraba La gente esperaba que en esta película sangrase Y parece ser que tampoco Pero es posible que esta imagen haya sido retocada digitalmente para confundir a los fans Suelen hacerlo bastante también Con KUSH lo hicieron siempre tapando las cicatrices de Chucky en todas las imágenes que salía Aquí mucha gente dice que este puede ser un muñeco cicatrizado Yo creo que no, que ya es un good guy Pero la verdad es que no se sabe dónde se puede incluir esta escena Quiero decir, recopilando todas las teorías que esta imagen ha dado Una de ellas es que esta escena ocurre cuando está con Andy Andy le dispara y en vez de darle en la cabeza le dan el brazo Entonces Chucky se defiende, encuentra un taladro y va por él A mí me resulta muy difícil de creer esta teoría Primero porque en esa escena Chucky estaba cicatrizado Y a no ser que aquí le hayan borrado a las cicatrices también Que por lo que estoy viendo Y si no voy a la cámara es porque tengo la imagen delante y quiero verla mejor Por lo que estoy viendo no parece que haya sido retocada en ese aspecto Sino que no tiene cicatrices ya este muñeco Por otro lado sabemos que el taladro lo utiliza en la institución mental Se ve en el trailer, se ha visto en imágenes Se ha visto como ese pelo lo tiene también cuando está con Madeleine Por lo tanto es bastante confuso Y yo no creo que sea una escena que involucre a Andy Por lo menos la del flashback Si que creo que puede ser que ese taladro lo utilice con más de una persona Pero simplemente es una escena que ocurrirá antes de usar el taladro para asesinar Si que es cierto que llama un poco la atención el tema de que la ropa la tenga rota La tenga deshilachada Pero es posible que sea porque ha tenido antes un combate Si le han roto el brazo es porque ya ha tenido bastantes peleas anteriormente Así que esta escena será antes de usar el taladro Antes de matar a esas víctimas que por cierto se filtraron en imágenes Pero no voy a poner Por otro lado tenemos que tener en cuenta una cosa Don explicó que le parece que el muñeco da más miedo Si es simplemente un muñeco que no se le puede matar A que si es un humano que si tiene un punto flaco Esa es la razón que dio por la que la maldición nos sangra También sabemos que por temas de presupuesto era complicado Pero también sabemos que Kurt transcurre durante una noche Imaginemos que en Kurt pasa lo mismo Todo ocurre durante un día y una noche Si Chucky cambia de cuerpo a un muñeco nuevo y todo ocurre durante un día y una noche Es imposible que consiga hacer su humano dentro del muñeco Porque necesita más tiempo para hacer su humano Por otro lado hay que tener en cuenta que al haber dos muñecos es posible que Como hemos dicho en otras teorías Cambie de cuerpo constantemente en la película Primero para evitar hacer su humano Y segundo para confundir a la gente del centro psiquiátrico Por lo tanto es imposible que consiga hacer su humano Siempre va a evitar hacer su humano porque obviamente él no se hace humano Nada más se mete dentro del muñeco Sino que tarda un poquito Es cuanto más tiempo está dentro del muñeco Eso explicaría también que no sangre ni en Kurt ni en Kurt Siguiente imagen y la que más polémica ha causado Y es que esta imagen fue borrada tanto del Facebook como del Twitter oficial de Chucky A las pocas horas de haber sido publicada Creo que ellos mismos se dieron cuenta de que cometió un error Y de que pusieron un spoiler como una casa al publicar esta imagen Todos sabíamos que Tiffany iba a aparecer como humana Lo que no sabíamos es que Tiffany muñeca también iba a estar presente Y ahora nos lo han desvegado Quizás una sorpresa que en la película hubiese sido genial verla Pero que la cuenta oficial destripó Haciendo que surjan nuevas teorías Si os fijáis en la imagen el cristal tiene sangre Por lo que se ha cometido un asesinato No creo que esté ligada con la escena En la que Tiffany está chupando una lima en el trailer No lo sé Y no se sabe si esa muñeca tendrá vida ¿Qué posibilidades hay? Bueno, puede ser que en la muñeca esté dentro Jennifer y no Tiffany Sabéis que al final de la semilla de Chucky Ambas intercambiaron su alma Pero Jennifer no parece estar viva al final de Sid Cuando Tiffany utiliza la muñeca para matar al asistente Es posible que Jennifer muriese porque recibiese los daños del hachazo Ya que cuando Chucky le pega ese hachazo a Tiffany en la cabeza Es cuando se realiza el intercambio Dice unas últimas palabras y se realiza el intercambio No lo sé Por otro lado y quien dice que esa muñeca puede ser Glenda Yo lo descarto No creo que Glenda esté dentro de una muñeca Tiffany Ya no sería Glenda y sería bastante confuso Tener a Glenda en el cuerpo de Tiffany muñeca Y tener a Tiffany en el cuerpo de Jennifer Humana Creo que es demasiado lindo Puede ser que Tiffany pase esta muñeca por ahí porque le gusta también O puede ser que ella lleve la muñeca por si acaso acaba herida Y en algún momento antes de morir pasar su alma a la muñeca Y así tener una segunda oportunidad por así decirlo Creo que se han colado a publicar esta imagen en las páginas oficiales Es más, en el Twitter oficial pusieron algo así como que los cristales estaban rojos de sangre igual que los ojos de Tiffany Y todos sabemos que los ojos de los muñecos tienen sangre cuando tienen alguien dentro Es decir, cuando tienen vida Lo cual nos da a entender o ese tweet nos da a entender que esa muñeca tiene vida Lo que no se sabe es quién está dentro Habrá que esperar a ver Kult para saberlo Y la siguiente imagen que quiero comentar es esta de aquí Pero no por la imagen en sí sino por lo que Jennifer comentó al publicar la imagen Estos son muñequitos que ella hace a mano Y como podéis ver tenemos a Glenn, tenemos a Glenda y tenemos a Jennifer o a Tiffany Agarrándolos de la mano con una camiseta que pone Missing, desaparecidos Quizás es un guiño a que están desaparecidos dentro de la saga de Chucky Porque desde la semilla ya no sabemos nada más de ellos Pero lo interesante viene en el comentario Esta foto la puedes encontrar en Instagram de Jennifer Tilly Y ella dijo que Glenn y Glenda no iban a desaparecer solo porque usted lo quiera Algo así como que ellos siguen vivos dentro de la saga Y que no van a desaparecer porque unos quieran que ya no estén Lo que nos da una pista de que es posible que en Kult vuelvan a aparecer Por otro lado en Twitter también puso esta imagen preguntando a la Dawn que qué era de ellos Así que creo que son ligeras pistas que Jennifer está lanzando Para que la gente se vaya concienciando de que es posible que Glenn y Glenda estén en Kult Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo sobre las nuevas teorías de la película Kult of Chucky En base a esas imágenes que han sacado ¿Cuáles son las teorías que os incitan estas imágenes? ¿O qué creéis que significan estas imágenes? Sobre todo la de Tiffany Me gustaría que lo pusierais en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!